Alcanza a rechazar a Arano, se le va para rechazar esa pelota con golpe de cabeza La redonda que no sale, la redonda pica, a ver si la tiene Ávila, se viene Ávila, se viene Ávila y me paro, se viene Ávila y me paro Larga el centro, Ávila, lárgalo, Ávila, lárgalo, el centro atrás y lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito Ahí llega Montenegro, fue al piso, lo recuperó, la perdió, ay, 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 ay Penal, penal ¿Lo cobró? Claro, ¿cómo no lo va a cobrar? Y lo tiene agarrado Y amarilla, penal para Huracán Señor, lo tenían tomado a Montenegro cuando él quiso ir a hacerse de la pelota Ah, y penal para Huracán, caben dudas, Montenegro tiene que agarrar esa pelota y patearla, ¿no? Y el abogado dice, lo quiero patear yo Y Montenegro se va, dice, bueno, yo perdí aquella, aquella titularidad, ser el dueño de los tiros libres penales Lo camisetea y no termina de incorporarse Montenegro ¿Cómo? Lo camisetea y no termina de ponerse de pie Va a parar, cuando Montenegro iba a ganar la posición Claro Veía la posición, ¿eh? Por eso dije, me paro, me paro, me paro, lo grito, lo divisaba el gol Y fue amonestado el 5 Cristian Banay, ponelo en punta Cristian Banay, ponelo en punta Estoy en el Tigre Estamos en Vitoria Quiere gritar el primero para la victoria de Huracán Huracán salió esta noche de miércoles Salió esta noche de Copas Vamos, Globo, que podés, solo tenés que demostrarlo Le va a pegar abogado Me paro, me paro, me paro Lo grito, lo grito, lo grito No hay hinchas de Globo Habrá aplausos desde el Estudio Mayor Llega abogado, apuntó, le pegó, lo grito ¡Gol! ¡Gol! De Huracán, de Huracán, de Huracán Abogado, casaca, número 26 Me voy de Copa, me pongo el primer trago Huracán de los Milagros Comienza a edificar otra historia Puede llamarse Copa Sudamericana Dale, Globo Dale, Globo, que podés Solo Solo tenés que demostrarle, Huracán Le pegó abogado a la derecha de Ganchelo Que no pudo hacer nada Gana Huracán 1 a 0, le decíamos Huracán está haciendo las cosas bien Maneja la pelota Trata de imponer su fútbol por Sogre Tigre Es justo, gana el Globo 1 a 0 Fer Sí Fuerte al medio del arco Sí, sí Arrastrón, pero fuerte Como marca la ortodoxia del fútbol A reventar la cabeza del arquero Así dicen los que sabían patear los penales antes La pelota viene para Arano Arano, pum, para arriba Juega por los bajos Juega para Montenegro Pone primera Engancha segunda Me paro, me paro, me paro Espinoza, lo grito, lo grito, lo grito Espinoza, lo grito Llegó ¡Gol! ¡Gol! De huracán, de huracán Me paro, me paro, me paro Lo grito, lo grito, lo grito Y esta vez sí aparece Espinoza por sector izquierdo Hace la pausa Mueve levemente la cintura y la redonda Mirala la redonda como dormí Arrorro, mi niño Arrorro, redonda Dormí, dormí Lejos de casa, acá del Tigre Pero para seguir cantando victoria Huracán 2 Tigre 0 Se la puso justita porque salían pidiendo la ley del OBSA y los jugadores de Tigre Montenegro habilitó perfecto a Espinoza Que lo esperó, lo esperó a Dancio y lo que se moviera Lo ajustició Huracán gana bien, lo decimos Está jugando bien, gana 2 a 0 Y le cuento algo, chiquitito, que se lo decía Pero mire que puede venir el tercero ahí Ahí viene Montenegro Marca Mar, huracán ahora en el fondo Ahora sí se escalonaron bien Salimos como podemos Pero salimos con un fuerte pelotazo de Toranzo Recupera la pelota Montenegro Primera y segunda Y voy a gritar el tercero En la mitad de la cancha Se viene, se viene Montenegro Pone primera Pone segunda Va tocando por derecha Me paro, me paro Le pega el pibito Llegó a punto Le pegó Gol, 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 gol De huracán, de huracán, de huracán Tres cuartos de cancha Digo, me paro y lo grito Lo vi venir Tres que atacan Dos que defienden Jugada magistral de Montenegro La toca como los que saben Sacó un conejo de la galera Le dijo Tomá, pibito, 0-2 Y el pibito que no falla Cuando las manecillas del reloj Me marcan el minuto 44 Entró la espinosa Y gol de huracán Es el tercero del globo Viva el fútbol Viva el fútbol Aquí en victoria Huracán gana 3 a 0 Y gana bien La guapió Montenegro Sobre el lado izquierdo La trajo él La fue llevando Le picó a Ávila Se la dio a espinosa Definió perfecto Ante la salida del ángel El huracán gana 3 a 0 La pasaba mal el globo Hasta que apareció Montenegro Un distinto Algún momento lo reclamábamos No puede ser que este muchacho No jugara en la primera de huracán Qué bajo que estaría Bueno, hoy demuestra Por qué Montenegro Tiene que ser titular En este partido Para mí hasta aquí Junto a espinosa Las dos figuras indiscutidas De este primer tiempo Huracán le gana Tigre 3 a 0 En victoria Impensado para el más optimista Incha técnico jugador De la brillante actuación De Montenegro y de espinosa No tengo duda Que huracán se asegura Su pasaje a la otra ronda De la Sudamericana Lo que no me caben dudas O no sé qué pensar Que estos mismos jugadores Jugaban tan mal Y teníamos que hacer Unas críticas despiadadas Y que estos jugadores Son los mismos Que juegan tan bien Y tenemos que halagarlos De esta manera Esto es lo duro del periodismo Que si juegan mal Los tenemos que decir muchachos Y ustedes se enojan Y nos quitan de darles una nota Y cuando juegan bien Como lo están haciendo hoy Los tenemos que alabar Le tenemos que decir Huracán Huracán estás jugando Como quiere tu gente ¿Qué pasaba en el vestuario? ¿Qué pasaba con el otro técnico? ¿O ustedes no lo entendían O no lo querían? ¿Qué pasa con este técnico? ¿Le entienden lo que dicen Y lo quieren? Esto es para el diván Me estoy poniendo loco ¿Tengo razón o no la tengo? Pierde la pelota La recupera Huracán con Toranzo Toranzo toca para el pibito El pibito parece por derecha Ahí lo va a buscar Itabel Se viene el pibito Lo eliminó Me paro, me paro Se viene el pibito Lo eliminó En el otro Más en el área El testazo del arquero El testazo del nueve Ávila, 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 Ávila Grítelo ¡Gol! De huracán De huracán De huracán Vino el centro del pibito Desbordó por derecha Pasado al segundo palo Entró Guanchope Guanchope Metió el testazo Como marca el ortodoxio Del fútbol La redonda Da un pique La redonda Se abraza con la red Como vos, Fernando Te abrazás En el día De tu cumpleaños Es el cuarto De huracán Sonría Que mero Sonría Las manecillas Del reloj Más Can 13 con 30 Huracán 4 ¡Centro Tigre 0! Delotazo de Toranzo La guapió Espinosa Lo dejó Con una gambeta Paradito al marcador De Tigre A Goñi Metió el centro Para Ávila Que le cambió El palo a D'Angelo Huracán gana 4 a 0 Le dijimos Se paró de contra El globo Y lo ajustició A Tigre Partido Historia Y revancha Liquidada Me parece Recupera la pelota En tres cuartos De cancha El jugador Godoy Godoy quiere ir Por derecha Juega para el Choromo El Choromo la perdió La recupera Montenegro Montenegro levanta la cabeza Juega con el compadre Futbolístico Con Toranzo Toranzo recibe De Montenegro Cambia para quien Para el pibito Que va por el quinto Quiere hacer el bingo Se viene el pibito Me paro Me paro Bingo 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 Gol Gol Duracán 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 La perla blanca La niña bonita Minuto 15 Huracán Canta Bingo 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 En el trineleum Estamos en el Tigre Cerramos el casino Huracán Huracán 5 Tigre Cero Cero A ver Me pellizca Pellizqueme Porque yo no lo puedo creer Sin palabras Que pelotazo Metió Toranzo Le metió una pelota Bárbara Solito Picó Spinoza Que se la primerió Al arquero Y se quedó Con todo el arco Para definir Huracán Ya se pasea Tranquilo Por victoria Gana 5 a 0 Y gana bien Fernando Señor ¿Me puedo copiar de carbone? ¿Qué quiere hacer? Aplauden Mire ¿Cómo estará esto Que aplaude? Bancelor Y la gente de Tigre Ya Aplaudan ¿Y me crees Si te digo Que la gente se va? Si, si Estamos viendo esto No, no Se van a quedar Aplaudan 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 Aplaudan